En esta nueva historia sigue los esfuerzos de la agencia de criptozoología Monarch, cuyos miembros se enfrentan a una serie de monstruos gigantes entre los que se encuentra Godzilla, que en el filme se enfrenta a otras criaturas clásicas del cine fantástico como Mothra, Rodan y Kim Ridora. Además de este breve avance, la página oficial de la película en Facebook actualizó su foto de portada mostrando el logo oficial que pueden ver a continuación y que también muestra a Brown.